Decían que los emos no existían, que los otakus no podrían pisar un bosque, sin embargo El emotaku en un bosque existe Watch out people, estamos en Cleanerys Somnia Un juego raro indie, que bueno ya sabéis que los juegos así poco conocidos, indies que me gustan O que me llaman mucho la atención, pues están siempre en este canal, en este vídeo de canal Porque creo que es una sección que es necesaria para conocer juegos poco conocidos, dar mis opiniones y tener también unos pocos clips de fondo Es un juego muy recomendado por su historia Pese a que el juego es un poquito lineal, en el sentido de que tenemos que avanzar bastante por aquí por las zonas He de decir que está bastante bien, se disfruta mucho los escenarios, examinar cosas no se hace pesado Que todo sea mucho más visual y no tan narrativo Lo cual a mi me mola mucho más, porque es un videojuego al fin y al cabo Tiene que depender más de lo visual, de lo que estamos viendo, que del propio diálogo Y ya con el propio diálogo se puede utilizar para muchas cosas, pero al mismo tiempo tenemos lo visual Que muchas veces representa mucho más incluso La banda sonora cumple bastante bien y aunque te pierdas, pues el escenario cumple Y te entretiene bastante, tanto en esta zona como en el resto de zonas del mapa Hola niña, ¿se te ha perdido algo por aquí? Fijaos, esto parece gráficos de Playstation 2, pero en HD Es como jugar un juego de la Playstation 2 con ese estilo aventuresco de explorar el mapa Y de ir viendo ciertas zonas Y a la vez con unos gráficos que, bueno, están más actuales Obviamente este es un motor que tendrá su tiempo, pero que está bastante bien Además funciona muy bien Y aquí tenemos el mapa que tenemos que ir, como podéis ver, el puente Que es esta zona de aquí, ¿no? Podemos ir andando, por cierto Hay un botoncito por ahí para ir andando Podemos verle acá en el personaje de la exploración Luego tenemos un botón aquí para guardar partida, cargar partida y opciones Y eso sería un poco el juego base, ¿no? Ahora habrá que ver un poquito, poco a poco Qué tipo de escenarios nos encontramos Qué tipo de cosas tenemos Y aquí vamos a hablar con la niña esta There are no fish No hay pájaro No hay pájaro No hay pescado, tío ¿Qué me pasa? ¿Por qué he dicho pájaro? No, es que es una maravilla O sea, vosotros aquí lo estáis viendo Por la calidad que sea Pero es que es una maravilla el escenario, ¿eh? En el libro decía que el pájaro azul escapaba Así que el pájaro azul está por ahí Sí, es el que estaba siguiendo yo Antes de que me molestases Con que tengo que, bueno Coger tu... Tu pequeña celda ¿Se ha metido el solo en la celda o algo? ¿Esto es la llave? ¿Dónde está la llave, tío? ¡Oh, Dios mío! ¡Otra vez la niña de mierda! ¡Vuelta a perder la caja! Aquí es como que jugamos con la primera niña Que no la habéis visto aún Jugamos con este emo Que me gusta llamarle Edgy, ¿no? Este es un Edgy De per se, ¿no? Un Edgy bien hecho Porque hay mucha gente que se pone este peinado Que es un Edgy Y luego son una mierda Son un asco No tienen personalidad No tienen carisma No tienen nada Este hombre Ha demostrado con sus paseos largos Que es un Edgy de verdad Vale, gente Vamos al menú Axe ¿Quieres usar esto? Sí Me parece un poquito flojo, ¿eh? En ese sentido Sí que puedo decir como Crítica objetiva Que me parece muy flojo El hecho de que tengas que ir al menú principal Coger el objeto y utilizarlo En vez de tener un botón Para utilizarlo Y que haya una animación para ello, ¿no? Y de momento esta es pequeña historia Tampoco voy a hacer ningún tipo de spoiler Simplemente vais a tener partes comentadas Así un poquito de escenario Un poquito de opinión De momento pues me ha gustado bastante el escenario Sobre todo el escenario La historia es de buscar un pajarillo De ayudar un poco a la niña también Que está buscándolo Como ya sabéis Siempre hay dos caminos Por donde ir Una cosa que a veces me gusta Y otras la odio Le odio, le odio, le odio Pues que quiere recuperar el pájaro Toda la trama se basa en eso, ¿no? Joder, otra vez el hater pintándome esta mierda, tío De verdad, ya sé que me odias, tío No hace falta que me lo pintes en las paredes Todos los días La waifu definitiva me está esperando Konnichiwa Ah, tengo la carta, tío Hostia, chacho Hostia, tú No, pero al final sí que es un poco puzzle, ¿eh? Sí que es un poco puzzle porque Claro, ahora yo qué sé dónde tengo que ir, tío No, no voy a doblarlo que la cringe, ¿vale? ¿Lo puedes ver? Ah, es un jardín ¿Dónde? ¿Dónde está? Chicos, de verdad, mira Ha llegado el momento ya en que te haces a los cojones Objetivo B A la habitación 209 Me parece maravilloso Tengo que estar cambiando aquí la página todo el día Y a la 209 Estamos en la 232 Por lo cual bajamos Seguimos para abajo Y seguimos para arriba No sé, ya no tengo que ir Pero ya ha llegado el momento que dices Mira, ya estoy cabreadito Porque esto no puede ser O sea, tengo que ir a esta habitación Luego volver a aquella Luego volver aquí Luego volver allí Llega un momento en el que tú dices Mira, ya de verdad Es que parezco aquí recadero Loco, recadero Soy La vida son 4 minutos Y 3 me los paso caminando Consigue medicina Pero ¿dónde está la medicina, tío? Mucho texto, ¿eh? Hemos llegado al jardín El jardín que ya no podía ir Que no podía visitar ¿Pero qué haces en la playa, mi niño? Si tienes ya una edad Se pira al muelle Fijaos Este es el principio del juego No sé si lo llevé a grabar Pero este es el principio del juego Jugábamos con la niña Muy fácil Luego teníamos el del bosque Y luego ya empezamos con el tema del hospital Terminar nuestra cama Esta es la cama de youtuber De media Actualmente con lo que se gana en youtube Es una cama bastante buena Una calidad genial Se puede dormir bastante bien Sí que es cierto que te puedes infectar fácilmente Ya que está llena de mierda Y demás Pero es una cama normal Típica de youtuber, ¿no? Hoy en día Aquí también tenemos las casas Como veis no tiene ni tejado Pero bueno, el tejado tampoco es necesario, ¿no? Para vivir en ella Pero sí que hay que tener paciencia Y sí que... ¡Eh! What the fuck, tío ¿Qué coño hace un jurel ahí, tío? Dios mío Estoy flipando No lo había visto Bueno, gente Este capítulo Es un poquito el resumen del juego Que básicamente Ahora tenemos que bajar aquí Y conseguir las llaves, ¿no? Normalmente nos dicen dónde están Aquí, por ejemplo Creo que hay una Y ya tendríamos una de las dos llaves ¿Qué puede haber dentro? Pues cógelo Gente, he terminado Ciner y Somnia Pero hay que decir Que creo que tiene varios finales Pero bueno Esto es una cosa ya Dependiendo de lo que hagas Y todo el rollo No llega a las 10 horas Ya os lo digo yo Y la parte más larga Es sin duda la de la niña En el hospital Aunque sí que es cierto Que yo he visto que Hay una parte de la historia Que vosotros no habréis visto seguramente Que es la de la mujer esta, ¿no? Que tiene más o menos la edad De el Tall Men Que es el protagonista Con el que hemos jugado Que es un buen juego Vale mucho la pena Pero sí que es cierto Que hay que tener paciencia Y también es cierto Que vale mucho la pena Hacerte todos los finales Eso también es importante Destacarlo Vale Y aquí pues Opciones Créditos Si le damos a continuar Creo que volveríamos Al mismo sitio Los puzzles, ¿no? De tener que estar yendo De un lado para otro Todo el rato A veces no sabes Ni siquiera dónde es Y al mismo tiempo Es lo bueno, ¿no? Porque es la exploración Tranquilamente La propia historia El hecho de que sea rejugable Yo creo que es bastante rejugable A la hora de hacer varios finales Conseguir los coleccionables Y demás También se aprovecha mucho Gráficamente se ve bien Funciona bien Y creo que es una historia Pues emotiva Que vale la pena ver ¡No! ¡Niña! ¡Ay, semir! ¡Ya, te va por culo! ¡Hasta aquí el vídeo!